Primer Domingo de Adviento Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 12 al 13 y capítulo 4, versículos 1 y 2 El Adviento nos prepara para celebrar la primera venida de Jesús pero también nos invita a elevar la mirada hacia su segunda venida y así debe ser, porque es preciso recordar que Cristo vendrá de nuevo y que si celebramos debidamente la primera vez que estuvo entre nosotros su segunda venida será una ocasión gloriosa también sea que lo aceptemos o no, la venida del Señor en gloria nos obliga a examinar la vida que llevamos y si pensamos seriamente en esto durante los días venideros podremos evitar que el Adviento y la Navidad no sean más que meros ejercicios de sentimentalismo es de esperar que sepamos dejar que la palabra de Dios contenida en la Escritura nos interpele y nos transforme durante el tiempo de Adviento nos reunimos con muchas personas cuyas palabras y estilos de vida deben hacernos meditar en nosotros mismos y en nuestra forma de vivir por ejemplo, en este primer domingo de Adviento las palabras que escuchamos nos ayudan a poner en la debida perspectiva el pasaje de San Lucas el profeta Jeremías dijo que en los tiempos del Mesías Judá estaría a salvo y Jerusalén viviría segura y la llamarían el Señor es nuestra victoria, porque Dios estaría presente allí de modo que para estar listos y dispuestos a encontrarnos con el Señor podemos hacer nuestra la plegaria del salmista de que el Señor que es nuestra justicia nos guíe en su verdad y nos enseña a ser justos y rectos más aún podemos orar con San Pablo pidiendo que el Señor nos fortalezca y nos haga rebosar de amor por el prójimo irreprensibles y santos ante Dios quiera el Señor de todos prepararnos bien el camino para recibir con amor y alegría a nuestro Salvador que va a nacer nuevamente en el pesebre de nuestro corazón Jesús, Señor mío transforma mi corazón para que yo sea capaz de vivir conforme a tu amor y tu justicia quiero estar preparado para recibirte en la Navidad y también en tu segunda venida Amén